Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, que es un acto importante hoy para la formación profesional y para Castilla y León en general. Queremos presentar el equipo que nos va a representar a la comunidad autónoma en los premios, en los campeonatos Spinal Skill, que se celebrarán en Madrid entre el periodo del 6 al 13 de abril. Es una muestra muy importante de la formación profesional y de las riquezas y la excelencia que tiene nuestra formación profesional. Es un equipo de 60 personas, entre alumnos, profesores, tutores, jefes de equipo, delegación, que ya compitieron en la competición autonómica que se celebró en León el curso pasado y que actualmente van a representar a nuestra comunidad, como digo, en esa competición de formación profesional que se producirá en Madrid. Posteriormente, esperamos que sean merecedores de las correspondientes medallas, como en otras ocasiones, para que puedan competir en la competición mundial que se celebrará en Francia en septiembre. Por tanto, esto es una muestra del compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con la formación profesional. En los sucesivos años hemos ido aumentando la participación de distintas especialidades en estos campeonatos. Para el año 2015 eran 23 las especialidades que había y en el año 2024 son 33 las especialidades con las que competimos. Son 37 alumnos y 33 profesores con todo el equipo que pone en manifiesto la fortaleza y el compromiso y el empuje que está teniendo la formación profesional en nuestra comunidad autónoma. Actualmente hay 45.000 alumnos matriculados en formación profesional. Eso implica que en los sucesivos años se ha ido aumentando la formación profesional. Y hay que poner de manifiesto que es un itinerario de éxito. No me cansaré de repetir que la formación profesional da oportunidades al alumnado, da oportunidades a los jóvenes para su futuro y también es una apuesta muy importante para la retención de talento en nuestra comunidad autónoma. Siempre lo decimos, yo creo que es necesario insistir que la ampliabilidad que tiene la formación profesional es muy alta. Estamos hablando de un 96% en la formación profesional ordinaria y de un 100% en la formación profesional dual. Y también hay que destacar un elemento que es muy importante y es que posteriormente los alumnos encuentran un puesto de trabajo en esa ampliabilidad, como digo, en su provincia, en la localidad cercana. Allá estamos hablando de un 93%. Por tanto, estas enseñanzas que están de moda, y hay que seguir insistiendo que están de moda, es un ejemplo de retención de talento, de formación de los jóvenes y de futuro y progreso de nuestra comunidad. Por tanto, esta presentación, que es la primera vez que hacemos una presentación del equipo en nuestra comunidad autónoma, queremos que sea una de muchas más y que sigan cosechando el éxito para que sigamos estando en la vanguardia de la educación como tenemos en los distintos informes internacionales. Muchas gracias y ahora ya, si queréis... Gracias. 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 Gracias.